Si ya no le crees a los politicuches, cámbiale a lo nuevo. Vota naranja para que regresen las estancias infantiles y las escuelas de tiempo completo. Vota naranja para darle igualdad y justicia a las mujeres. Vota naranja para que los jóvenes tengan oportunidades. En esta elección no tienes por qué elegir entre el malo y el peor. Mejor, dale un buen gobierno a Oaxaca. Vota con alegría. Vota Movimiento Ciudadano. Este 5 de junio, vota Ale Morlán. Vota Movimiento Ciudadano.